Oh, yeah, yeah Estuve con ella, pero no sentía nada Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo toda la vida, sí, y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo Y sin ella después que me vengo Como me irrita la conciencia Va a apagarte con la misma moneda Después de quemar una moña, vuelvo y desemoña Mientras hablo con nadie a ver la cara de mi doña No sé qué me pasa, que nadie lo en plaza Pa' que busco comida afuera si tengo fila está en casa Yo soy sano que sabía ni tuyo no me Si saben las dos paredes que estás que hacéndome Fue la bendita, hablando la mentira Y justo mi mente gritando Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora la noche yo la paso fría Pero a pesar que sé que no puedo olvidarte Toda la noche me da con llamarte Aunque de que usted no me bloqueate Y me aborrate Y mientras ya te escucha Y me harás de estar Y tú me daba Y cuando hacemos el amor Y tú como a Rosa Y me dedico Y me dedico Y me dedico Y me derrumpí del corazón Con las olas Siento que está fuera el tiempo Y me pasa Y yo me voy por un santo Quiero mi odio y no me hice canso Estuve con ella Pero no sentía na' Baby no es lo mismo Estando contigo Que con las demás Estuve con ella Me arrepiando Estoy en toda la vida así Y lo mismo momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que te conviene Que con el tiempo vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora la noche yo la paso fría Me cago lo que sufría Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... ¡Gracias!